Una serpiente Me acerco hasta aquí La serpiente Me acerco hasta aquí Cuando bailo contigo Me siento feliz Cuando bailo contigo Me siento feliz Cuando bailo contigo Me siento feliz Cuando una serpiente Me acerco hasta aquí Una serpiente Me acerco hasta aquí 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!